Porque a partir de hoy y todo el tiempo que duran los Juegos Olímpicos, se une con nosotras una youtuber. Ella es originaria de Veracruz, pero con nacionalidad japonesa. Y es nuestra chulada Ruti. Y ella nos va a llevar a conocer esos rincones de Japón que por medidas sanitarias nos la peluqueamos. Y pues ella nos da este increíble acceso a la parte turística o atleta. Vamos a ver esto. Yo soy Ruti y esto es Tokio a la Mexicana. Hola, hola, ¿qué tal amigos de Imagen Televisión? Aquí estoy saludándolos desde Tierras Tokio. El día de hoy me encuentro aquí frente al contador oficial y también frente a la estación de Tokio, que esta es una de las estaciones más importantes aquí en Japón ya que conecta a todos los trenes que circulan por todo el país. Pero el fin principal del día de hoy es que aquí cerca tenemos a la tienda oficial de los productos de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020. Así que bueno, acompáñenme y vamos a verlos. Vean, estos son los gatos de la suerte, los Manequineco en versión olímpica. Es una colección especial de los Juegos de Tokio 2020. Están fantásticos. La colección de los gatos de la suerte cuestan 495 mil yenes. ¡Wow! Pero están preciosos. Estos son colgantes, llaveros. Estas son las mascotas oficiales de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Esta se llama Mirai Toa y esta se llama Someiti. Esta está compuesta por la palabra Mirai, que significa futuro, y Toa, que significa eternidad. Y Someiti está inspirada en un tipo de flor de cerezo que es muy ícone aquí dentro de Japón. Estos son los Teru Terubosu Olímpicos. Se supone que en el mes de junio y julio aquí en Japón llueve muchísimo. Entonces dice la leyenda que si cuelgas esto afuera en tu ventana, va a dejar de llover. Vean esto, qué bonito. Es muy japonés. Y estos cuestan 5,093 yenes. O sea, aproximadamente unos mil pesos mexicanos. Incluso hay ropa para tus perritos, vean. Para que anden bien olímpicos también. ¡Wow! Vean, hasta encontramos los calzones oficiales de Tokio 2020. Tenemos impermeables para la lluvia también. Vean, hasta venden aretes. ¡Qué padrísimos! Estos están súper geniales. Son las miniaturas de los taxis que andan circulando ahorita por Tokio para celebrar los Juegos Olímpicos. Vean nada más, están súper lindos. Pues bueno, hemos concluido la visita a la tienda oficial. Espero que les haya agradado el recorrido. Y bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Vive el triunfo en Imagen Televisión. Oye, Ruthy, lo hiciste increíble. ¡Bravo! ¡Bravo, Ruthy! ¡Bravo, Ruthy! Bienvenida a Qué Chulada. Y están increíbles estas cápsulas. No se las pueden perder. Diario vamos a tener esa información que nadie más tiene. Y solo aquí en Qué Chulada. Así que, bueno, toda esta... ¡Wii! ¡Wii! Sí, sí, cómo no, no se pierdan por la señal de Imagen Televisión toda la actividad de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.